Desde canciones prohibidas hasta películas para adultos hechas por idols. El día de hoy nos sumergiremos en el enigma que rodea las piezas de Lost Media de la cultura idol en la industria. ¿Qué sucedió con esas grabaciones que desaparecieron misteriosamente de la faz de la tierra? ¿Por qué se censuraron? ¿Y qué secretos se encierran? ¿Qué es lo que no quieren estas empresas que la ley japonesa no sepa? Es hora de explorar material perdido, muy poco conocido, sobre una idol. La cual ha mantenido celosamente guardada esta información. Así que acompáñame en el comienzo de esta serie de videos hablando de la búsqueda de lo desconocido y desentreñar el misterio que rodea a las idols japonesas y su enigmático Lost Media. El día de hoy vamos a hablar de un material perdido, muy poco conocido, sobre una idol. Hoy presentamos Tsukishi Saya, serie mensual perdida de DVDs de idol japonesa. Año 2008 a 2009. Estado parcialmente encontrado. Tsaya Irie, conocida profesionalmente bajo el nombre artístico de Tsaya, es una idol y actriz japonesa. Comenzó su carrera a la edad de 11 años en 2005 como una junior idol, una controvertida categoría de jóvenes modelos, generalmente de 15 o menos, que aparecen en DVDs de gravure, libros de fotos y son miembros de algunos grupos musicales. Muchas junior idols involucran en la industria del gravure, que implica fotos o videos en trajes de baño, bikinis y poses sugerentes. Esto ha generado críticas y preocupaciones sobre la hipersexualización de niñas jóvenes y el impacto negativo que puede tener en su bienestar emocional y desarrollo psicológico. Aunque en el pasado este tipo de entretenimiento pudo haber sido más aceptado en la cultura japonesa, ha habido un cambio en la percepción pública con el tiempo, ahora hay una mayor conciencia sobre los derechos y la protección de los menores y una mayor sensibilidad hacia la explosión infantil. En resumen, a lo largo de los años Japón ha cambiado su perspectiva sobre cómo utilizan a los niños para crear contenido y crear entretenimiento. Nuestra protagonista, Sai Jeirie, desde temprano, captó la tensión y notoriedad internacional que, dicho por internautas, fue debido a su inusual busto grande para una chica japonesa de su edad. Así como al hecho de que a menudo posaba en bikinis y otras prendas de baño para sus videos y libros. También participó en películas y programas de televisión. La industria de la Junior Idol se ha vuelto cada vez más tabú desde entonces, incluso en Japón, hasta el punto de que prácticamente ha desaparecido en la actualidad y la mayoría de la Junior Idol caen en el olvido cuando superan los 15 años. Sin embargo, Saiya logró mantener su éxito hasta la edad adulta y lanzó un libro de fotos edición limitada financiado mediante crowdfunding a finales del 2021 para conmemorar sus 15 años como Idol. Cabe aclarar que la existencia de este tipo de Idols y que sean olvidadas a los 15 años es un tema muy preocupante y que deberíamos de voltear a ver en el país del sol naciente. En 2008 se lanzó el sitio Tsukishisaya.com. Era un sitio de membresía muy parecido al Only, que ofrecía contenido de forma mensual. Entre el contenido se encontraban videos mensuales de 30 a 36 minutos de duración. Estos videos llamaron mucho la atención ya que eran videos donde Saiya hacía poses para la cámara o la grababan haciendo cosas. Cabe aclarar que las apariciones de las Idols no son eróticamente explícitas o videos de índole más 18. Ahora expliquemos la controversia. Los videos gravure son controvertidos debido a varios factores que pueden variar según la perspectiva cultural y social, pero en general son muy malos. Los videos gravure a menudo presentan modelos principalmente mujeres vestidas de manera provocativa o en trajes de baño, aunque generalmente no muestran desnudez explícita ni contenido más 18. Sin embargo, este tipo de contenido bordea lo erótico y puede ser percibido como inapropiado o sexualmente sugestivo. La controversia también gira en torno en la duda de si este modelo era explotada o no. Algunos argumentan que estos modelos pueden ser objeto de presión para participar en videos gravure y que su bienestar y dignidad pueden verse comprometidos. Estos videos perpetúan estereotipos de género y contribuyen a la cosificación de las mujeres y sobre todo de los modelos. Y esto ha llevado a debates sobre la igualdad de género y la representación de las mujeres en los medios de comunicación. Algunos argumentan que estos videos pueden considerarse una forma de arte o expresión artística, mientras que otros lo ven principalmente como entretenimiento sexualizado. La interpretación de estos videos puede ser subjetiva y dar lugar a disputas sobre su propósito y valor. Hace unos momentos te estaba explicando sobre los videos que Zaya y Grie repartían en su página web. El método de distribución de estos videos era bastante singular. Los videos estaban en formato DVD, pero en lugar de enviar un disco físico, los miembros podían utilizar un proceso conocido como DVD Toaster. Este proceso implicaba que el usuario descargue el contenido del DVD a un software en su computadora, el cual escribía el contenido en un DVD a través de su grabadora. Estos videos no estaban incluidos como parte de la membresía, ya que cada uno costaba alrededor de 1.200 yenes. Cabe aclarar que la página donde se publicaban los videos está cerrada y la única forma que se ha podido conseguir entrar es por medio de la Waypack Machine. La página de venta de las películas de Zaya está guardada y es accesible solamente a los elementos que se han podido documentar. Tal vez, debido a la forma limitada de distribución, casi nadie ha tenido la oportunidad de ver imágenes de estos DVD desde que el sitio cerró. Además, parece que nunca se han puesto a la venta en el mercado secundario, ¿quieres que me entiendes? Posiblemente porque fueron grabados en casa por los consumidores, lo que podría hacerlos parecer copias no autorizadas, aunque en realidad no lo son. La única muestra pública disponible de cualquiera de los DVDs es un avance del primer volumen en YouTube, aunque es de muy baja calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación, vamos a ver los DVDs que fueron publicados y que están perdidos. ¡Suscríbete al canal! 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 en el mercado ha hecho que el acceso a su contenido sea casi imposible. La única pieza de contenido públicamente disponible de alguno de estos DVDs es un trailer del primer volumen que se encuentra en YouTube, aunque lamentablemente en una calidad visual muy pobre. Es intrigante pensar en la historia detrás de estos DVDs y por qué nunca se comercializaron de manera convencional. ¿Fue una especie de experimento de producción casera o tal vez formaron parte de un movimiento underground que buscabas desafiar las normas de distribución tradicionales? La falta de respuestas concretas agrega un elemento de misterio a su historia. En resumen, estos DVD, casi desconocidos para la mayoría, encierran un enigma en su origen y distribución que solo agrega a su atractivo y misterio. ¿Qué más se esconde detrás de estas misteriosas grabaciones? Es algo que hasta ahora sigue siendo un enigma. Pero, ¿dónde estás allá ahora? Además de su trabajo como modelo, recientemente ha estado apareciendo en numerosas películas, programas de radio y televisión. También ha realizado trabajo de voz. Apareció en un ova de anime llamado Kiono Gononi, como Chika Kusumi. Anteriormente fue miembro del grupo musical japonés Sweet Kiss, antes de que se disolviera el 12 de mayo de 2006, siendo reemplazado por el grupo Chase. El 20 de mayo de 2022 anunció en sus cuentas de Instagram y Twitter que se casó y que estaba embarazada de su primer hijo. El 30 de septiembre dio a luz a una niña completamente saludable. Chika Kusumi. Anteriormente fue miembro del grupo musical japonés de la Gracias por ver el video.